Por alcanzar los 20 suscriptores YouTube te premia con el botón de plata No me interesa Uh, aún hay más ¿Qué habrá aquí dentro? Bueno, no lo sabremos si no lo abrimos Espero que no sea otra plata de YouTube Bueno, aquí vamos Eso fue divertido Deberíamos intentarlo de nuevo Y eso ¿Y esto qué es? Marisa, ¿qué es esto? Es una poción, reímo la vas a probar Te concederá un deseo, reímo Ok, ya entendimos Marisa Deseo Deseo que todos tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo Bueno, aquí vamos Hey reí, ¿ahora te quiere? Swing it Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video